Toca la guitarra desde muy niño, pero como aficionado. Las cuerdas son para él el mejor camino para transmitir todo lo que siente por la música peruana. La música para Alejandro Correa no solo es el mejor lenguaje de los sentimientos, sino también es pasión, es sentimiento. Nilton, en el año 80 empiezo a agarrar la guitarra escuchando la música de Centro y Sur del Perú. Empecé a practicar con estas músicas clásicas y estilo de ayacuchano y arquipeño, como de los serrantes de Chukibamba, como de los campesinos, de los estudiantiles de Ayacucho, Raúl Zárate. Entonces, casi una mezcla de estos tipos de música, hay un estilo a los 35 años que estoy sacando. Hace un sueño que se hace realidad para mí. Alejandro Correa es polifacético, docente a nivel secundario del colegio Fe y Alegría. Artista, pintor, escultor. Sus obras se encuentran en la fachada del Santoyo Señor de la Soledad. Todas estas pasiones los lleva en la sangre, pero la música en el ADN. Después de mucho esfuerzo, hoy logró la grabación de sus dos primeros volúmenes. Bien, es un trabajo muy particular. No he tenido apoyo de algunos amigos, sino es un trabajo propio que aflora a los 35 años, pero ya últimamente con el apoyo de mi familia, porque ya ellos me facultan, inclusive para la grabación, porque no es fácil hacer una grabación y hacer una producción de obras. Su meta con la música es proseguir hasta lograr su consolidación nacional y por qué no llevar su expresión musical hasta el extranjero. En ambos volúmenes tenemos lo que es músicas, netamente de Huancayo, de Arequipa, un poco de Ayacucho, de Puno, música decente del sur del Perú. Son músicas que no se ha perdido el estilo ni lo original que tiene, sino que hemos dado un poco de arreglo en las fugas, en algunas músicas. Y bueno, es un trabajo que esperamos que le guste al público, oyente. Esta fue una semblanza del músico, guitarrista y autodidacta Alejandro Correa Vargas, que promete cautivarnos con lo mejor que tiene, la pasión por la música. ¡Suscríbete al canal!